Hemos reunido muchos amigos, muchas personas conocidas en el Hotel Incozor porque ya mismo va a tener lugar los premios Cofrade y aprovechamos también la ocasión para saludar a personas que hacen mucho bien por los demás, como se trata de Doña Remedio del Río con Fundas Pandé y ahora tenemos algo que anunciar porque ya va a ser ya el día 21 y bueno, pues me gustaría hacer mención a ello para que cuantas más personas vayan pues mucho mejor, porque va a ser algo muy bonito pero mejor que nos lo cuente Doña Remedio del Río que lo está preparando junto con Alfonso con mucho cariño y está el cartel María Isabel Urbano de la Academia de Baile ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues mira, buenas tardes, muy bien, mira es que ya te puedes figurar lo felices que nos sentemos de que este año María Isabel Urbano haya decidido que la representación que hace ya siempre en Semana Santa sea para nosotros han creado un espectáculo que se llama La Pasión que además son siete actos porque llevan los colores de las siete cofradías de Marbella, o sea que es una pasión marbellera con un entusiasmo, con una alegría bailan tirando más bien a clásico aunque hay alguna que otra saeta y demás pero desde las niñas de tres años hasta las grandes actrices de 30 y 40 y además ten en cuenta una cosa que aquí puede todo el mundo contribuir porque la entrada son 10 euros por tanto, por favor, los que estáis viendo esto que vais a ver los premios de Semana Santa echaros un poco de ceniza en la cabeza y sacar 10 euros y comprarnos una entradita en el Palacio de Feria y Congreso ¿ya se puede ir comprando las entradas o también al momento? Sí, en el Palacio se pueden también comprar pero hay entrada en Marbella, en Rosy, la lavandería, eso hay en Rosy hay Llamando a la Academia, hay en la Farmacia Grande de San Pedro en Pepita Cardeña, en Sofía Rojas y en el 60774-0953 que si nos llamáis os las mandamos o las depositamos donde queráis por favor, llenad el teatro porque es una ayuda muy importante y la última tutelada que tenemos es una señora americana de 92 años porque tú sabes que a mí los tutelados me los tiene que dar el juez bueno, pues mi última hijita tiene 92 años tiene un poquito de Alzheimer y tal y necesitamos mucha gasolina mucha preparación para los que colocamos en lo que se llama trabajo con apoyo y en fin, que cuento con todo San Pedro que cuento con toda Marbella porque para las cosas benéficas para las cosas importantes todos estamos unidos Pues ese llamamiento para que todo el mundo pase una velada maravillosa en el Palacio de Congreso el próximo día 21 Alfonso, gracias por sujetar cartel que lo hayan visto todo el mundo un cartel muy bonito, muy fino y que bueno... El cartel es de un artista local que se llama Cacho o sea, nuestro amigo Cacho ha cogido y ha fabricado el cartel con que gracias a todos y a vosotros y vuelvo a decirlo del Padre Patera que la fe mueve montañas pero si no estuvierais vosotros en la prensa a la tele y a estas maravillas como mi amiga Elenita no moveríais los corazones El domingo tenemos una cita el día 21 nos vemos hasta ahora